Bienvenidos a la posible solución cuando te esté pasando esto que estás viendo en pantalla en donde cabe resaltar que te digo que es posible solución porque yo no la he intentado personalmente pero otra persona que ha pasado por este proceso de que le salió este mensaje yo le mandé esta solución y pues al parecer le funcionó perfectamente y por eso te la voy a compartir en los siguientes momentos así que si quieres saber cómo solucionarlo o qué hacer para solucionarlo pues quédate viendo este vídeo Para iniciar con esto voy a iniciar de una forma 100% cruda quizás pues esperabas que hubiera esperanza al 100% pero la realidad es que no hay mucha sino que pues ahorita si no llegaste a hacer la copia de seguridad en su momento o por lo menos días anteriores que te saliera esto pues creo que se perdería en tus chats quizás la parte de imágenes, vídeos o documentos que se llegaron a descargar pues los tengas todavía y cómo te puedes dar cuenta pues ahorita te voy a enseñar cómo puedes identificarlos volviendo a los casos que son caso 1 cuando tu carpeta de whatsapp está almacenada pues en la raíz del teléfono como lo vas a ver a continuación aquí tengo una carpeta que dice whatsapp y hay 3 carpetas entonces vas a buscarlas y si no en tu caso número 2 sería android, media y con punto whatsapp igual van a haber 3 carpetas entonces lo más recomendable para poder hacer la copia de seguridad 100% exacta, correcta es de que existan estas dos que estás viendo en la pantalla que es backups y database dentro de ellas deben de haber este tipo de documentos para que así pueda realizar el proceso que ya en mi canal pues tengo dos vídeos actualizados que fueron de esta semana y la semana anterior y con estas dos carpetas podrás restablecerla en la fecha que te está indicando por ejemplo si yo quisiera restablecerla sería el 28 de febrero del 2024 a las 10.53 todo lo que esté almacenado de esa carpeta para atrás se va a estar restableciendo pero si tú entras y no tiene absolutamente nada pues lamentablemente no vas a poder restaurar tu chat pero si puedes salvar tus imágenes, videos, documentos todo lo que está aquí va a estar guardado te recomiendo que copies de preferencia las tres carpetas en otra ubicación por ejemplo seleccionas las tres carpetas le das aquí en más, le das en copiar y las mandas a una carpeta a un destino diferente de preferencia a una carpeta que esté 100% vacía por ejemplo yo la podría mandar no sé, todas mis carpetas están pues al parecer llenas o tienen un documento pero digamos así lo puedes estar copiando y pegando en esta carpeta de preferencia que no esté en Android Media o en la raíz del teléfono que sea una carpeta pues externa sea documentos, DCIM, Downloads, etc. lo importante es que pases esa carpeta a otro lado posteriormente lo que tú tienes que estar haciendo es desinstalar por completo WhatsApp Plus y esto lo tienes que hacer pues de la siguiente manera por ejemplo te vas a configuraciones te vas en el apartado de aplicaciones y administrar aplicaciones aquí te voy a hacer un ejemplo de cómo debería aparecerte digámoslo así que vas a buscar WhatsApp o GBWhatsApp o OGWhatsApp dependiendo lo que tú tengas vamos a ponerle WhatsApp debería de estar una aplicación que en este caso sería la versión original pero es exactamente lo mismo suponiendo que esto sea WhatsApp Plus OGWhatsApp o GBWhatsApp le darás en almacenamiento y le vas a dar en limpiar datos esto va a borrar absolutamente todo pero como tú ya hiciste la copia de seguridad que te dije anteriormente que pasarás pues tus datos que vendrán siendo ya sea que esté en WhatsApp estas tres carpetas las vas a estar copiando a una carpeta diferente suponiendo que yo las moví en Movies pues ya no tendrías por qué preocuparte porque te digo si dentro de estas tres carpetas en Backups y Database tienes estos elementos podrías restaurarlo con el proceso que ya te dejé en los videos anteriores que están aquí en el canal y que lo revises pues es muy importante principalmente el de WhatsApp Plus a WhatsApp original ahora regresando a lo que tú tienes que hacer es en la información de la aplicación que en este caso como te lo vuelvo a repetir WhatsApp Plus, OG Whatsapp o GB Whatsapp le das en almacenamiento le das en limpiar datos y posteriormente borrar todos los datos y si te deja limpiar caché sería lo mejor y una vez realizado esto le vas a dar en desinstalar se va a eliminar por completo la aplicación y vas a instalar la aplicación original de WhatsApp y ahora lo siguiente que sería más recomendable sería que te fueras a Play Store Play Protect y en el engrane tienen que estar desactivadas estas dos opciones como vamos a estar ocupando GB Whatsapp de preferencia yo te recomiendo que lo hagas de esta forma para evitarte algún posible baneo que llegue a pasar entonces una vez aclarado esto vas a instalar la versión oficial de Whatsapp en Whatsapp Messenger después que la hayas instalado y que hayas puesto tu número etcétera, etcétera obviamente si tienes la copia de seguridad que como lo dije tienes que ver el video anterior de Whatsapp Plus a Whatsapp original para ver cómo restaurar tu chat si es que tienes esta copia de seguridad y si obviamente no tuvieras copias de seguridad pues lamentablemente no podrías restaurar tu chat y tendrías que abrir la aplicación pues digámoslo así de forma vacía no habría absolutamente nada pero pues no te preocupes porque posiblemente puedas seguir ocupando Whatsapp Plus o sea GB Whatsapp que en este caso bueno suponiendo ya la instalaste ya estás en tu chat o está totalmente vacío así simplemente lo dejas y vas a descargar e instalar la aplicación que sería GB Whatsapp y para esto ya sabes que abajo te voy a dejar los enlaces no necesariamente en la descripción sino en los comentarios de forma fijada para que vayas y los descargues por ejemplo aquí me voy a en Download le voy a dar en GB Whatsapp y simplemente le voy a dar en Instalar bueno al parecer aquí ya se ha terminado de instalar solamente le doy en Abrir y vamos a hacer un procedimiento digámoslo así un poco diferente le daremos en Permitir seleccionamos el idioma le damos en Español Siguiente Aceptar y Continuar y aquí no vas a estar ingresando tu número simplemente le vas a dar en los tres puntitos le darás en Vinculación como Dispositivo Adicional aquí lo que estarías haciendo con la cámara de preferencia de otro teléfono le vas a tomar la foto lo que tú estarías haciendo sería abrir tu aplicación de Whatsapp original y nos vamos a ir en Dispositivos Vinculados le damos Vincular Dispositivo y vamos a estar escaneando el código que viste anteriormente vamos a darle en Continuar le damos en Permitir y aquí nos estaría iniciando sesión tal cual solamente nos queda pues esperar unos cuantos segunditos en lo que termina de iniciarse por completo si te puedes dar cuenta aquí dice Android 10 que sería mi dispositivo aquí decía sincronizando y aquí nos dice última vez activa voy a las 12.43 ahora bien si nos regresamos a nuestro Whatsapp Plus podemos ver que se están cargando nuestros chats y solamente nos queda esperar otros segunditos más en lo que se termina de sincronizar nuestros mensajes nuestros chats bueno aquí ya esperamos algunos minutos pero vemos que no pasa absolutamente nada vamos a cerrar la aplicación y vamos a ver si volviéndole a abrir funciona donde tenemos GB Whatsapp debería estar en la parte de arriba que vendrán siendo acá GB Whatsapp y listo como puedes darte cuenta se restablecieron nuestros chats e incluso vamos a hacerlo de forma más más visual vamos a darle acá atrás esto es GB Whatsapp la versión oficial sería la que tenemos en la parte de acá nos regresamos en la parte de atrás y si te das cuenta es exactamente lo mismo vamos a GB Whatsapp si nos vamos en el apartado de Terra Android Oficial podemos ver que se cargó exactamente lo mismo vamos a ver si podemos bajar pues esta imagen al parecer es que sí vamos a la aplicación oficial vamos otra vez acá Terra Android Oficial y vemos que es exactamente lo mismo así que funcionó a la perfección es importante tener esto en cuenta de que puede que funcione puede que no funcione pero pues te digo no pierdas nada con intentarlo y de hecho si nos vamos a los tres puntitos bueno este es el Whatsapp original vamos en el otro vamos a los tres puntitos le damos en GB configuraciones vamos en acerca de y tenemos GB Whatsapp Pro la 17.70 de Alex Mods así que vamos a tener los mismos beneficios como es de eliminar mensajes ocultar ver estados etcétera etcétera podemos estar mandando pues mensaje directamente desde aquí vamos a darle un puntito y si regresamos a la aplicación original podemos ver que se sincroniza sin ningún problema así que puedes estar ocupando las dos aplicaciones en el mismo teléfono con el mismo celular es una alternativa para poder seguir ocupando Whatsapp Plus ahora sí con esto estaríamos terminando este video yo soy David Juárez y esto fue Terra Android Soy Juan de Cielo de Axio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!